Seguimos con Noticias Globovisión Deportes Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes y seguimos conversando con André Armada, karateka venezolana quien ya nos amplió un poquito lo que va a ser este 2018 en su carrera sin embargo, ahora quisiera hablar un poco más de lo personal hoy en estudio nuevamente, así como el año pasado te acompaña tu entrenador quisiera saber un poco de esa importancia que sigue teniendo en tu carrera Sí, bueno, yo considero que el entrenador es uno de los pilares más fundamentales en la carrera de un atleta y en mi caso yo llevo con mi sensei Janis Benicelos desde los 6 años él me ha orientado en todo este tema del karate y del deporte, bueno, desde ese momento y a ver, algo que considero bastante importante es que más allá de la parte deportiva que me enseña como karate, me enseña la parte de la filosofía del karate que es muy importante no se enfoca, o sea, aparte de que se enfoca mucho en la parte deportiva no le quita la importancia a lo que es en sí el karate y eso, o sea, yo se lo agradezco mucho porque al final de cuentas cuando tu vida deportiva se acaba lo que te queda para enseñar es el karate como tal y bueno, me parece eso muy importante Ya que mencionas esto específicamente, lo que es la esencia del karate cuéntanos un poco cómo te ayuda eso en lo que es tu vida cotidiana mucho más allá del deporte Bueno, el karate es un deporte, yo siempre lo he dicho que enseña muchísimos valores importantes para la vida diaria respeto, algo que es muy, que necesita el país actualmente, eso lo sabemos la disciplina, el trabajo duro, o sea, todas esas cosas siento que el karate me ha ayudado muchísimo en eso y tanto en mi vida deportiva como en mi vida diaria o sea, siento que ha sido, el deporte me ha enseñado muchísimas cosas y adicionalmente también el hecho de poder viajar a competir ha sido también una educación bastante importante en ese sentido Herramientas que también me imagino vas a utilizar cuando arranques lo que va a ser tu carrera universitaria ya el año pasado nos adelantabas que querías estudiar comunicación social en la católica ¿Cómo van esos planes de estudio? Sí, bueno, ya es positivo que voy a empezar en la universidad católica en marzo empiezo mi primer semestre y bueno, considero también esta etapa de mi vida muy importante porque creo que los estudios no se deben dejar atrás y es una forma de ser una ciudadana integral, pues, de ser tanto deportista como graduada de un título de universidad, eso me va a ayudar muchísimo en mi futuro Sin embargo, cuando piensas en lo que es el título universitario te ves ejerciendo la carrera en un futuro, lo ves como un plus que bueno, nunca está de más tener un título, obviamente, claro No, en verdad yo sí me veo ejerciéndolo yo siempre he dicho que me gusta mucho la parte de la cinematografía y quién sabe si en un futuro me encuentro haciendo películas de artes marciales de karate, o sea, o videos no sé, la verdad, me gusta mucho esa parte a mí personalmente me gusta mucho la fotografía también y creo que sí voy a ejercerlo, claro Andrea, una nueva versión de los Power Rangers porque no podemos olvidar que eso a ti te inspiró a iniciarte en lo que es el karate precisamente, cuando tú ves para atrás y te ves cuando niña que era fanática de los Power Rangers que de repente esto te inspiró a ser karateka y te ves ahorita, ¿cómo evalúas todo lo que ha sido tu carrera? pese a tu corte de edad, obviamente Bueno, yo creo que he crecido mucho y particularmente este año 2017 creo que he tenido mucho crecimiento tanto en la parte deportiva como en la parte personal ha sido un año que he tenido muchísimas experiencias y bueno, hago retrospectiva a lo que era quizás hace dos o tres años atrás y bueno, considero que a pesar de mi corta edad que tengo 17 años creo que he tenido muchísimas experiencias y muchísimos aprendizajes que bueno, que me los ha dado el karate me los ha dado el viajar a competir afuera y todas esas experiencias tanto de entrenamientos como de competencias ¿Cuáles son las metas a largo plazo? ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Bueno, me veo con una carrera como deportista bastante consolidada espero poder alcanzar, asistir a algunas olimpiadas ese es mi sueño tanto Tokio 2020 como 2024, 2028 lograrse en campeona mundial ese es también mi sueño, mi meta y bueno, también estar con mi carrera tener mi carrera y ejercer mi carrera Bueno, ya que mencionas el tema Tokio 2020 hay un 2018 donde por supuesto continúa lo que es esta meta olímpica cuéntanos un poco lo que van a ser los entrenamientos mucho más allá de esta planificación de competencias que ya nos adelantabas Sí, bueno, el año 2018 va a ser un año bastante fuerte en ese sentido porque hay muchísimas competencias y muchísimas competencias que apoyan al clasificatorio para Tokio 2020 el clasificatorio como tal comienza en el mes de julio si mal no recuerdo y bueno, para poder asistir para poder asistir a las olimpiadas es muy importante participar en muchas competencias tanto en Europa como en América pero principalmente en Europa porque bueno, todas estas competencias de la Liga Premier se llevan a cabo allá la mayoría, la gran mayoría y bueno, se ven unos años de clasificación bastante ajetreados en ese sentido Y por supuesto para eso es fundamental como lo decíamos al principio el apoyo y ese patrocinio ¿Por qué llamarías tú a alguien a apoyar lo que es el karate y a todos esos colegas tuyos? Y a ti, por supuesto Bueno, principalmente porque creo que es apoyar una buena causa el deporte y en mi caso es un deporte que como dije anteriormente tiene bastantes enseñanzas y además que creo que Venezuela tiene bastante buen nivel en el karate tanto en Kumite como en Katá y creo que puede ser unas posibles medallas en Tokio 2020 por lo que, bueno, creo que a la hora de tener un patrocinante es bastante ayudaría muchísimo en ese sentido Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, desde ya deseándote muchísimo éxito y bendiciones para todo este año Muchas gracias a ti y bueno, muchos saludos a todos Con esto, amigos de Noticias Globovisión Deportes es hora de dar el pitazo final a esta emisión por supuesto invitándolos a que ampliemos todas las noticias deportivas a las 9 de la noche en Noticias Globovisión en su emisión estelar La invitación es a que ahora siga en sintonía de Globovisión pero con todo lo referente a la tecnología y Derek Blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!